Hola sobrinos, ¿cómo están? Aquí les traigo un video rápido de algunas piezas de la cacería de la semana tenemos este Lotus Sport vean ese color dorado sus tampos, sus rines pasemos a la otra recuerden que es un video rápido este en forma de avión chequenlo, por acá nos conseguimos este Volkswagen SP2 veanlo, que bonito también tenemos por aquí otro para un posible cambio vean, la tarjeta bien bien cuidada sin ningún daño y por aquí tenemos esta pieza en su color dorado chequenlo vean, también conseguí dos para un posible cambio díganme en sus comentarios si les gustan estas piezas y si realmente salieron las sabrositas tenemos esta en su color morado vean y aquí conseguimos esta en su color azul que es la variante de la que tengo aquí resguardada en color dorado vean 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 estas sabrositas sabrositas y les mando un saludo y les mando un saludo y la que empezó